No sé qué hacer con tantos besos que te voy a guardar Y se me quedan las palabras y no puedo hablar Como fingir y simular Si no te doy cuenta que otro te invito a bailar Y yo me voy a olvidarlo Y ya me tienes loco y no es pasarelo ¿Qué voy a hacer? No puedo más Con tanto amor Quiero luchar que todo el mundo sepa cuánto te quiero Que más de lo que pase tú eres primero Que se ilumine el cielo cuando te estás Y se me acaba el mundo cuando te vas Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Y se verá que existe amor verdadero No pienso equivocarme con nadie más No quiero ver mi vida con alguien más que contigo No quiero ver mi vida con nadie más que contigo